La cuarentena, ubicada aquí en el Codo Norte de Arequipa, en Cerro Colorado, donde liderado es por la señora Elena, una mujer bastante luchadora, que justamente fundó esto ya como un compañera, que hoy en día permite alimentar a gente bastante humilde, pagando un precio simbólico, y que es parte justamente de resaltar esa labor y esas intenciones, por supuesto, de las mujeres luchadoras y trabajadoras de nuestro país. Estamos precisamente con la señora Elena, ya van a empezar a elaborar el almuerzo, son 150 relaciones, y ahora las que se elaboran, y por supuesto empiezan desde muy temprano hasta la señora Elena. Muy buenos días. Ante todo, sumarnos a las felicitaciones y por el Día Internacional de la Mujer. El día de hoy, bueno, vamos a resaltar esta importante acción que usted hizo hace bastantes años atrás, que hoy en día beneficia a muchas personas de escasos recursos, que es un año común. ¿Cómo pensó esta iniciativa? ¿Y cómo es que ahora ya incluso cuenta en un propio local? Muy buenos días a todos los que ven este canal internacional. Bonito día para todas las mujeres, trabajadoras y trabajadoras. Nosotros hemos empezado en el 2020, a través de que ya la pandemia se quedó ya con nosotros, y vimos que ya se iba a establecer aquí, hoy en el mundo, en la Ciudad Mundial. Vimos que había personas que se habían infirmado, que se habían llamado, personas familias, que se habían quedado huérfanos, toda esta situación. No me conocí aquí con nadie, porque yo no había venido de provincia. Entonces, pues habíamos juntado cinco personas contagiadas, con este entusiasmo, de ser solidarias con nuestros vecinos, hemos decidido hacer una olla de cocina. No, ya cómo no. Cada onda trajo un implemento, cómo empezó el tema de los utensilios. Hoy en día ya hay una cocina, si bien es cierto, pero empezaron de la nada. Sí, nosotros no teníamos ni local, hemos empezado en las calles. Hemos juntado a las cinco personas, estamos en unas hojitas, alimentos. Entonces, tú traes el fondo, yo te traigo la papa, yo te traigo el día de hoy, los diferentes hemos juntado. Estudio Común tiene una particularidad que ha sido prácticamente forjado por puras mujeres. Sí, nosotros hemos empezado puras mujeres a raíz de toda esa necesidad que había. ¿Con cuántas mujeres empezó? Empezamos por cinco. Por supuesto. Cinco mujeres. ¿Y en día cuántas socias son? Ahora hemos llegado a cinco, casi a cuarenta. Correcto, sí. Sí, entre vulnerables, asociales y adultos. Sí, compañera, te escuchamos. Correcto, en realidad nosotros queremos resaltar el trabajo de Elena Cruz que en este momento y a través de este enlace representa a tantas miles de madres, de mujeres que a nivel nacional, a través de estas ollas comunes, salvan vidas. Lo hemos visto en la pandemia y lo hemos visto en otros episodios de la historia de nuestro país, juntándose con otras mujeres, buscando la forma de encontrar alimento para sostener no solo a sus familias, sino a comunidades enteras. Nuestras felicitaciones a Elena Cruz y a través de esta felicitaciones a todas las madres emprendedoras que han iniciado una olla común en muchas ciudades de nuestro Perú. Así es, a ella nos hace muy reconocimiento. También cuando hubo las protestas en Arequipa, los precios de los productos se incrementaron de manera alarmante y no solamente el ingenio y la iniciativa quedó en la olla común, compañera. Correcto, para que puedan proveerse alimentos orgánicos. Excelente, hasta en eso son capas realmente, se las ingenian, ¿no? Para tener ya su propio bioguerto y de ahí ir sacando los insumos y alimentar a estas familias que dependen de la olla común. Con el saludo.